Hay servicios que es mejor no necesitar que necesitar y no tener. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Tal es el caso de los seguros, sin duda alguna. Y por eso invitamos a Nicolás Cepeda, que viene a compartir con ustedes la información importante de cómo funciona el sistema de seguros aquí en Canadá. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer realmente estar aquí en la familia de C.I. Canadá. Bueno, realmente estoy emocionado y es básicamente por una cosa. Voy a empezar mi presentación que la llamé La Tranquilidad de Espíritu y es básicamente por una sola razón. Digamos que es un buen preámbulo la presentación anterior que nos habla de todo el tema financiero y que es importante que todos llegamos aquí a Canadá con una serie de sueños, con una serie de proyectos y es importante llevarlos de la buena forma. Por eso la llamé Tranquilidad, que todo este sueño sea de una buena forma. Para empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Nicolás Cepeda. Soy de origen colombiano, ya llevo cinco años aquí en Canadá. Hace cuatro años trabajo en el tema financiero. En Colombia trabajé más de 12 años en temas financieros. Soy administrador de empresas de profesión. Trabajé con la financiera más grande aquí en Canadá, que se llama la financiera Sun Life. Hoy día trabajo en mi propia cuenta como trabajador autónomo y utilizo todas esas herramientas, toda esa experiencia, todo mi conocimiento en pro de esta comunidad. Entonces, empezamos. ¿Por qué es importante estar protegido? Nosotros, digamos que acá dentro de nosotros tenemos tres tipos de público. Tenemos las personas que vienen como residentes permanentes, o dentro de su proyecto vienen como refugiados, y los otros tenemos los estudiantes. Entonces, los vamos a segregar. ¿Por qué es importante estar protegido para un residente permanente? Es básico. En ese sentido, cuando tú llegas como residente permanente durante un periodo de tres meses, no vas a tener ninguna protección por parte del gobierno cuando hablamos a nivel médico. Si ocurre un gasto médico, siempre va a tener que salir de nuestro bolsillo. Y es importante que tengamos ese colchón para que nuestro sueño no se vaya a ver frustrado. Acá la salud, a nivel privado, es bastante, bastante costoso. Es muy oneroso. Si lo hablamos en términos reales, un día en cuidados intensivos puede estar alrededor de los 12 mil a los 15 mil dólares. Imagínense, nosotros traemos nuestro dinero a empezar nuestro proyecto y Dios no lo quiera, pum. Llega un evento incontrolable, ¿no es cierto? Llega una enfermedad. ¿Qué va a hacer esta protección? Poder sopesar esos gastos para que mi sueño nunca se vaya a ver frustrado. Tenemos el tema del refugio. Es un poco más largo. Vamos a depender de la aceptación del gobierno canadiense, del gobierno provincial. Y en ese sentido tenemos que tener una protección efectivamente porque vamos a estar solos en términos de un régimen de salud. Y va a entrar esta protección por si a mi esposa le da algo, por si a mí me da algo, por si me enfermo, mis hijos. Entre esta protección esté seguro a cubrir dichos gastos. Lo hablamos que esto es más por convicción. Cuando lo hablamos de los residentes y los refugiados, ¿en qué sentido yo lo hablo de convicción? No es obligatorio, el gobierno no te lo exige, nunca te van a revisar. Si tú tienes una protección, nunca va a pasar. Pero es muy importante y muy responsable de la parte de nosotros porque empezar bien, como decía mi compañero antecesor, empezar bien y dar el primer paso te va a ayudar a que los otros sean muchísimo más fuertes. En el tema de estudiantes internacionales es otro tema totalmente diferente en el sentido que el estudiante internacional sí o sí tiene que tener un seguro. El gobierno se lo exige. Y no cualquier seguro, porque he encontrado también en mi experiencia, más adelante les voy a contar casos de personas que, digámoslo entre comillas, quieren ahorrar un poco y dicen no, para ahorrar dinero lo que voy a hacer es, tomo el seguro de crédito de mi tarjeta, es lo más común, o tomo un seguro médico en mi país y realmente es un gran error. ¿Por qué? Porque los seguros tienen que tener unas especificaciones que ya más adelante vamos a ver. ¿Cuáles son los montos de cobertura que manejamos? O que se manejan a nivel general en el mercado. Hablamos para los residentes que va desde 10 mil dólares hasta los 300 mil dólares. Yo siempre le digo a mis clientes y las personas con las que tengo la posibilidad de hablar, una protección es la única lotería que uno compra que no se quiere ganar. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero es mejor tenerla que no tenerla. Eso sí es sí o sí y pajaritable. Normalmente yo qué le recomiendo a mis clientes, que normalmente tomen una cobertura de 50 mil dólares, evidentemente si el presupuesto lo permite. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que un día en cuidados intensivos podría oscilar entre 12 mil o 15 mil dólares? Imagínense, si de repente tomo mi protección más económica, un día en cuidados intensivos voy a estar complicado. Si tomo el segundo espacio, serían 25 mil dólares, estaría demasiado cerrado. Entonces, normalmente si el presupuesto me lo permite, yo les aconsejo a mis clientes tomar la cobertura de 50 mil dólares. ¿Vale? Tenemos los refugiados, tenemos tres valores. 100 mil dólares, 150 mil y 300 mil dólares. ¿Por qué son estos montos así tan elevados? Porque va a ser por un periodo más largo. Podemos hablar de seis meses, podemos hablar de un año, que debemos estar protegidos. Y ya entro con el tema de los estudiantes internacionales, que es importante que ese seguro al menos tenga una cobertura de dos millones de dólares. Es obligatorio, te lo van a pedir en el college. Muchos de los que vienen acá como estudiantes internacionales tienen su proyecto de inmigración, de ser residentes y después ser ciudadanos. Es importante que hagan las cosas bien, que no lo dejen para mañana. ¿Por qué? He tenido casos de muchos clientes que han tenido que rehacer su proceso por un tema básico, por tomar el seguro, por quererse ahorrar, entre comillas, no, lo tomo el siguiente mes, de repente el siguiente mes, tuve un problema económico, no lo tomé. Y eso va a generar inconvenientes. Hablando de los estudiantes internacionales, es el seguro más completo y la protección más completa que existe hoy día en el mercado. Para hablar un poco de las anteriores, los residentes permanentes y los refugiados, tienen una cobertura de urgencias básicas. Y véanlo como una bolsa. Yo tomo mi cobertura de 50 mil dólares y cada vez que yo lo use, pues voy a sacar ese dinero de mi bolsa. Hasta el monto total que tengo como cobertura. La mayoría de seguros o la totalidad de seguros aquí en Canadá funcionan por reembolso. ¿Qué significa eso? Tú pagas de tu bolsillo y luego ellos te van a reembolsar. Sin embargo, y esa es una parte, gran valor agregado que yo genero dentro de mis clientes. Siempre estar ahí comunicándome con ellos, ayudándolos, acompañándolos. Porque también en las aseguradoras, tú puedes llamar, decirle, mira, mi esposa está enferma, envíame a una clínica en donde yo no tenga que pagar, que tú te hagas cargo directamente a la facturación. Todos mis clientes están así, van allá a su clínica, los atienden, después les llega una facturita de 10 mil, 20 mil dólares y me dicen, Nicolás, 10 mil, 20 mil dólares. No te preocupes. La aseguradora, eso fue lo que pagó. Y tú no lo viste, tú no lo percibiste. Es muy bueno. Llegando al tema de los estudiantes internacionales, decimos que la cobertura al menos tiene que ser de un año. Normalmente los programas son de 2, 3 años, mínimo 18 meses. Son seguros que se pueden renovar, pero que el periodo que vamos a tomar es un año. Las ventajas que tiene este seguro son espectaculares. Uno, tienes un seguro de deceso accidental y mutilación. Si no llegas a pasar algo, ya hay 15 mil dólares que van a entrar. También un seguro de repatriación. Todos venimos acá, pero nuestro corazón, nuestra bandera siempre está en otro país. Si llegase a pasar algo, te encontraría yo con este dinero para poder regresar a mi ser querido allí. Tengo todo el tema de urgencias odontológicas. Aquí el tema de urgencias de la odontología es todo un capítulo. Lo hablaba la persona de las órdenes, de las órdenes profesionales. Los odontólogos son una orden especial, similar a los abogados, similar a los médicos. Y ellos funcionan de forma privada y cobran unas tarifas comparativamente a nuestros países bastante elevadas. Mis seguros cubren esas urgencias en términos odontológicos tanto menores como mayores. Menores lo podemos hablar que no sé, estoy comiendo algo y se me parte un diente. Ey, ahí va a estar el seguro. Yo no lo quiera, tengo un accidente en la ruta, sufrieron mis piezas dentales. Ey, ahí va a estar ese seguro para siempre estar con nosotros. Tenemos otro tema que es el que más, más, más realmente me gusta del seguro. Después del noveno mes, cada uno va a contar con 250 dólares para todo el tema de citas de control. ¿Qué significa eso? Normalmente en nuestros países, anualmente nos hacemos un chequeo médico, vamos al médico y decimos, ey, quiero revisar cómo voy, generame unos exámenes. Voy a tener 250 dólares allí para hacer esto. También voy a contar con un examen de ojos al año. Acá también la optometría es bastante costosa, el seguro lo tiene. Y algo muy importante y que no quiero dejar pasar de lado es el tema del embarazo. Muchas personas vienen acá y dentro de su proyecto también está tener su bebé. Y como estudiantes internacionales no cuentan con ninguna garantía por parte del Estado, te toca de el bolsillo. Entonces es importante tener esta protección de embarazo porque te va a cubrir todo el tema de la maternidad, todo el tema de tu parto y después para los cuidados del bebé. Y me han pasado muchísimos casos y por eso lo puse aquí al lado izquierdo con esta señorita de rojo porque en los últimos tres meses la gente me ha llamado y me dice, ay, Nicolás, yo me acuerdo que tú me hablaste de una protección que cubre el embarazo. ¿Es cierto? Yo, sí, claro que sí. Me dicen, ah, bueno, la quiero tomar ahora sí. Y yo les hago la pregunta de siempre, ¿es que ya estás embarazada? Sí. Y en ese caso ya no hay nada que hacer. Es por eso que las protecciones debemos tomarlas con antelación, ser precavidos, tener esa responsabilidad y saber cuáles son los impactos que nos puede generar. ¿El invierno es muy largo? El largo, seis meses. Ustedes van a vivir su primer invierno. Otro valor agregado que genero yo es, aparte de mi experiencia, trabajo con todas las compañías del mercado. Tenemos Allianz, tenemos una empresa que se llama Tugo, tenemos una empresa que se llama La Croix Blue y Manuvie. Entonces, ¿cuál es mi objetivo fundamental? Yo no tengo ninguna bandera de ninguna empresa. Mi objetivo realmente es ayudarlos. ¿Cómo yo ayudo? Ofreciendo un excelente producto, una excelente protección y siempre respetando su presupuesto. Siempre hay muchísimas opciones en el mercado y eso es lo bueno mío, que yo te voy a decir con base en tu presupuesto, tu necesidad, esto es lo que yo te recomiendo y es lo que sería más conveniente para ti. ¿Cuáles son las ventajas que tienen CICanada para todos ustedes? Mi atención es espectacularmente amplia. Yo trabajo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Los clientes que he podido tener son, se impresionan porque llaman, yo respondo, un WhatsApp, un texto, un mensaje por Facebook, siempre estoy ahí. Si no respondo, es porque me encuentro con un cliente, máximo una hora, dos horas después estoy devolviendo mis llamadas y eso le gusta mucho a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas dudas, tenemos muchas inquietudes, muchas veces llamamos al centro de llamadas y no nos entienden, entonces ahí va a ser mi apoyo. Un tema de las reclamaciones, como les decía, hay una forma de reclamar en el cual tú pagas y después te van a reembolsar. Y no por nada, muchas veces esas reclamaciones pueden ser tortuosas. Y es ahí en donde yo llamo, entro directamente a apoyarte, a ayudarlos, para que todas sus reclamaciones vayan a ser muy bien. Otro tema, la experiencia. Más de 13 años que trabajo en el tema de finanzas, para mí, más que el tema financiero, es el tema personal. Gracias a Dios estoy aquí, puedo desarrollar esta carrera y soy muy empático con todos ustedes porque una vez estuve sentado en esa silla y siempre tuve la necesidad de tener la información que me permitiera llegar al otro nivel. Y ese otro nivel es el que yo les voy a permitir a ustedes, porque todos esos inconvenientes o esos errores que yo cometí o que vi que muchas personas cometieron, ustedes no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya tienen mi experiencia y eso es lo que yo les ofrezco. ¿Vale? Y quiero cerrar esta presentación con esta frase que dice una vida feliz consiste en tener tranquilidad de espíritu, es de Cicero. Todos aquí, nuestro factor común de todas las presentaciones que ustedes vieron en el día de hoy es que todos llegamos con un sueño, todos llegamos con el corazón a mil y no queremos que por una mala decisión, por una desinformación, ese sueño se venga abajo y tengamos que regresar. Entonces, es importante que se tomen el tiempo de tener esa información, denme una llamada, escríbanme, para mí será un placer realmente entenderlos, explicarles y como les digo, lo más importante de poder tener esa relación conmigo es que yo trabajo para todas las compañías, para estas cuatro y las 23 aseguradoras que están hoy día en Quebec y en Canadá, que lo bueno, que mi objetivo fundamental es pensar en ustedes, no pensar en una compañía. ¿Vale? De antemano les agradezco mucho, para mí es un placer, Jesús, gracias. Gracias. Gracias.